A título del Senado de la República, el Presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, presentó una controversia constitucional contra la Constitución de la Ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La impugnación, dijo, abarca diversos artículos debido a que la Asamblea Constituyente podría haber invadido el ámbito de competencia del Congreso de la Unión al legislar temas de materia educativa, laboral, penal, de salubridad general, del derecho al agua, de inmigración, de monumentos históricos y de seguridad pública, entre otros. El director del FBI, James Comey, expuso que no existía evidencia de la existencia de intervenciones telefónicas en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump de que fue espiado por el entonces presidente Barack Obama. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió las quintetas para las tres vacantes de consejeros electorales en sustitución de Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo, cuyo encargo concluye el 4 de abril. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes, se reunió con el Fiscal General de Estados Unidos a fin de abordar los avances en los temas de extradiciones y asistencias jurídicas entre ambas naciones. Pide que le llamemos Lucas por seguridad. Tiene temor y no es para menos. Dice que los narcos le tomaron fotos, además de que cuentan con datos de él y de su familia. El secuestro por tres días en una casa de seguridad de Nuevo Laredo fue una de las situaciones más complicadas que ha enfrentado en México desde que el gobierno de Estados Unidos lo deportó luego de 30 años de vivir y trabajar en aquel país.